Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Berito, una mexicana en Turquía. Y para los que son nuevos en mi canal, no olviden suscribirse. El día de hoy tenemos un video relacionado con los nombres más comunes de Turquía, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué decidí hacer este video? Cuando llegué a Turquía, la verdad para mí fue muy difícil tanto la pronunciación como el saber el nombre de cada familia y mucho menos cuando fui a trabajar. Fue una experiencia muy diferente porque para empezar aquí en Turquía, los nombres, todos los nombres tienen un significado especial. Y cada uno, por ejemplo, ok, todos nuestros nombres tienen un significado, está bien, pero no sé si en sus países tienen la costumbre de preguntarte, ¿qué significa tu nombre? Porque en México no somos tan común a preguntar esto, sino que, por ejemplo, Verónica, ¡ay, qué bonito nombre, Verónica! Pero no somos, oye, ¿qué significa Verónica? No, no somos así. Sin embargo, aquí en Turquía sí es mucho. Les comento que cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar, la verdad que fue súper difícil poder tanto decir el nombre como, no sé, a mí se me olvidaban muy fácil los nombres, no sabía cómo pronunciarlos. Entonces, espero que este video les sirva a ustedes. Si conocen algún turco, si conocen a la familia de su amigo, amiga turca, y que vean por qué se llaman así. Vamos a ver los nombres más comunes en toda Turquía. Sin embargo, ahorita, en la nueva generación, ya hay otro tipo de nombres. Ok, vamos a comenzar con las mujeres. Tenemos el nombre de Fatma. A ellas se les puede decir Fatosh o Fatma. Fatosh se le dice como más tierno, pero su nombre original es Fatma y es la hija del profeta Mohamed, de origen árabe. Aiche, de origen árabe y significa alguien que vive en paz y con riqueza. Emine, de origen árabe y significa alguien que es muy confiable. Eiche, de origen árabe y es la esposa del profeta Mohamed. El siguiente nombre es el más usado desde hace 16 años, o sea, el más común y es Seineb. Significa que es de origen árabe y significa la nieta del profeta Mohamed y diamante o gran tesoro. If, es de origen árabe y es la primera letra del alfabeto árabe. Defne, de origen griego y significa laurel. Nehir, de origen turco y significa río. Lal, de origen turco y significa gran piedra preciosa roja. Estos son los nombres más comunes para las mujeres. El siguiente nombre es el número uno más común en toda Turquía. Mehmet, que significa nombre del profeta Mohamed pero en turco. Mustafa, es de origen árabe y significa elegido. Mehmet, de origen árabe y significa uno de los nombres del profeta Mohamed pero en turco. Ali, de origen árabe significa grandioso. Hussein, es de origen árabe y es el nieto del profeta Mohamed. Omer, es de origen árabe y significa vida. Emir, de origen turco y significa orden. Emre, de origen turco y significa enamorado o poeta. Por último tenemos al nombre Kemal, de origen árabe y significa perfección. Y bueno Arkadaşlar, estos son los nombres más comunes o más tradicionales que se han pasado de generación en generación en toda la población de Turquía. Sin embargo, ya existen nuevos nombres que les voy a compartir en otro video. Si ustedes tienen alguna amiga o amigo con este nombre, por favor no olviden comentarme en la parte de abajo. Y a continuación tenemos lo más especial que son los selamblar. Tenemos saludos para Nora Jaques. Tenemos para Abichuela Mágica de Cuernavaca. A Maribel Andrade de México. A TheGreyFox666. A Stephanie Miranda. Muchas felicidades por tu cumpleaños, que te la hayas pasado muy bien. Y por último a Sofía Carolina Sosa. Selamblar. Espero que les guste mucho este video y no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Gurushurus.